¡A nuestra tierra! ¡Ele Garceí! ¡Salud hermano! ¡Salud! ¡Salud! ¡Y a toda la gente de Huacayo! ¡Salud! 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 ¡Jogazón! ¡Catecindario! ¡Sonido sabana! ¡Luces! ¡Efectos! ¡Escenario! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Chayna Chanda! ¡Martina de la Cruz Solano! ¡Liñito el Wabin! Directamente desde el Caracol, Bolívar, Perón ¿Dónde está Anita de Wabin? ¡Salud, salud! Sonrían a las cámaras de tu hija, Perú ¡Vale, saludos, hermano! ¡Aquí, Dios, odio! Edwin de la Cruz Yolanda Mancha ¡Salud, salud! ¿Dónde está Rodolfo de la Cruz? Ernesto Curasma ¡Ven y la hija! ¡Inercita de la Cruz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Salud, salud, mamá, salud! ¡Ven y la hija! ¡Aquí, Dios, salud, salud! ¡Ven y la hija! ¡Gracias a los! ¡Sentónio de la Cruz! ¡Ven y Rodrigo de la Cruz! ¡Rodóndos! ¡Fuérgio Buraco de la Cruz! ¡Ven y la hija! ¡Ven y la hija! ¡Espieta de la Cruz! ¡Ven y la hija! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ven y la hija! ¡Ven y la hija! Amigos de Romero y Castellanos, Miguel Ramos, el 25. ¡Nosquía! ¡Nosquía Perú! 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 ¡Qué bonito! ¡Eso! 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 ¡Gradito! ¡Te rechata! ¡Te rechata! ¡Martina de Catrún Serrano! ¡Te rechata! ¡Te rechata! ¡Te rechata! ¡Directamente desde Carapé, Colina, Perú! ¡¿Dónde están? ¡Eso! 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 José Carlos Osorio Eugiste del Cruz Yolanda Bantza Salud Salud ¿¿Dónde están? Relegio de la Cruz Feliz cumpleaños 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 ¡Gracias! 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 Cabrillas, cabrillas, no duras, esta vida no te hay que gozar Porque la guía mata el alma, cada uno vive en su manera Cabrillas, cabrillas, no duras, esta vida no te hay que gozar Porque la guía mata el alma, cada uno vive en su manera Cabrillas, 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 no duras, esta vida no te hay que gozar No hay para que vayan a vener, lo sol, es tu propia cara, déjame, déjame Adorada, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo No hay para que vayan a vener, lo sol, es tu propia cara, déjame, déjame Nunca subas al cielo, mi amor, en tu propia cara, déjame ¡Vamos, Lenny! ¡Sigue, chica, chica! ¡Internacionales! ¡Qué creyente se va a pasar! Si tú ves alguna vida que muestras a nadie Que le dé la voz que llenables Muchos chicos que atreven Que me extraven A una reflexión necesito es Si tú ves alguna vida que muestras a nadie Que le dé la voz que llenables ... A una reflexión ... ... ... ... ... ¡Olé! ¡Olé, sabichito! ¡Olé, sabichito! ¡Olé, sabichito! ¡Olé, sabichito! Yolín suelta Yolín suelta ¿Verdad? Saluda Cuando ella sale Y para para que Quieren en el mercado Que estaba en el mercado Y la mano Y la mano Y ya le pasa bien 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 ¡Gracias! 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 Y esas batidas, esos toros, no tienen más gancho. Y esas batidas, esos toros, no tienen más gancho. Y esas batidas, esos toros, no tienen más gancho. Y esas batidas, esos toros, no tienen más gancho. Y esas batidas, esos toros, no tienen más gancho. Y esas batidas, esos toros, no tienen más gancho. Y esas batidas, esos toros, no tienen más gancho. Y esas batidas, esos toros, no tienen más gancho. Y esas batidas, esos toros, no tienen más gancho. Y esas batidas, esos toros, no tienen más gancho. Y esas batidas, esos toros, no tienen más gancho. Y esas batidas, esos toros, no tienen más gancho. Y esas batidas, esos toros, no tienen más gancho. Y esas batidas, esos toros, no tienen más gancho. Y esas batidas, esos toros, no tienen más gancho. Y esas batidas, esos toros, no tienen más gancho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 Bueno, a los gomos de la Junta Directiva del Barrio Centro, Paca, Huancabelica. Muchas gracias. Se vienen más de pita musicales, ¿ah? Pero antes, a ver, queremos pedir las fuertes palmas para su más y hasta palca. ¿Dónde están las palmas para su magiajta? Ahí está, ¿dónde está la familia Castellanos, la familia Solano, la familia de la Cruz, la familia Curasma? Toda la familia linda de Falca, familia Ica, claro que sí, familia Casavica, todavía por la Pampa, Falca, Huancabelica. Se vienen cantando, ahí estamos visualizando este hermoso castillo de 100 tiempos. Gracias a la familia. Ahí está mi tía Adela, de la Curasma. ¿Cómo me voy a cuidar, tía Adela? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver... A ver, él... Hoy vamos a tocar un tepita muy hermoso. Amor a primera vista. Con mucho cariño para todos ustedes. Y dice así... Vamos, linda, con esa linda voz. Ayer la conocí, sus ojos yo miré, sus labios yo besé, pero me enamoré. Vamos, linda, con esa linda voz. ¡Vamos, vamos, linda! ¡Vamos, vamos, linda! Siete de Huancayo, creo que ya se fueron a dormir con la orquesta. ¡Qué bonito! Amabas, mayor grito. ¡Hey, Viviana! A tus ojos yo tire, tu radio yo besé pero en el mundo sí. Es la primera vez esto me pasa a mí no entiendo la razón como llegó el amor. Es la primera vez esto me pasa a mí no entiendo la razón como llegó el amor. No entiendo la razón, como llegó el amor Si se viene el amor, a primera vista A veces el muerto, a veces el muerto Si se viene el amor, a primera vista A veces el muerto, a veces el muerto Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo la razón, como llegó el amor Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo la razón, como llegó el amor 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 Ayer la conocí, sus ojos yo miré No entiendo la razón, como llegó el amor Es la primera vez en el mundo A mi primer amor Ella me engañó Cuando mató la guerra De mi pobre corazón Ella me engañó 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 Pásame la botella, ya sabré el comienzo mal. Michael Cabrera y Richard Tengolet, siempre los votos del imperio. Michael Cabrera y Mariana Aranda, el repetido Sebastián. Y nos vamos a San Carlos, con transportes Ábalos, buena lucha Ábalos. El abogado García Chávez y familia. A gozar la vida, César Herrera. Mi esposa, César García. Y el buen amigo, que va a Buenos Aires H. Nos vamos al restaurante, el Costa Azul. ¡Una vueltecita! Señora Nurman, los niños. ¡Aplausos! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! Y nos vamos al restaurante, César Herrera. Nery Rojas, más amigas de Nery Rojas. ¡Ganas, ganas! ¡Gosman Dios! ¡Y el pequeño Juan Isahí! ¡Bierta de la voz! ¡Cuáles son los que te aburrán! Nery Rojas, Nery de Iba. ¡Gracias! ¡Una más! ¡Volver, gas! ¡Gracias! 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 ¡Mucho talento, mucha calidad! ¡Muchas gracias! ¡Aquí en Parca Huancabelica! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Se vienen más música para todos ustedes! ¡Aguardo está! ¡El hincha de Sumas Yasta! ¡Aguien! ¡O los hinchas, no! ¡Los hinchas de Sumas Yasta! ¡Aguien! ¡Ah, esta linchada! ¡En Parca! ¡Ese viene pues...! ¡Para todas las chicas! ¡Los Anticucheras! ¡¿Por qué? Por mi corazón no es anticucho Donde están bien las anticucheras Ahí está ese bonito castigón de la familia Inga ¿Dónde está la familia Inga? Hay que levanten la mano Ahí está la familia Inga Toda la vía por unión palca Claro que sí Keri Saludido también para Carlos Inga Tío Humberto Ay, ay, ay Ahí está ese hermoso castigón de la familia Inga Gracias a la familia Inga También a la familia Yauri Yauri Gurasma, a la familia Roca Gurasma La familia Yauri Felipe Y también a los donantes de cohetes Donato Ramos Cristian Inga de Castellanos Rony Ginés Morales Gerente General de Radio Solar ¿Va? Gracias a todos, ya estáis hermoso aremos y bloqueada de la familia Inga de Castellanos Arnaz Gómez Ha am Hail Sin Gracias por ver el video. 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 Gracias.